La historia de las comunidades inmigrantes en Canadá ha marcado el desarrollo cultural y social canadiense. Para el periodo de 1996 al 2001, en solo 5 años, más de 83.000 personas han llegado de Latinoamérica para asentarse en tierras canadienses. Conozca la historia de estos movimientos culturales y detalles de esta relación estratégica en las voces de académicos expertos que siguen de cerca la participación y la integración de las comunidades latinas en Canadá. Además, en nuestra cápsula de inmigración, entérese de las estadísticas de inmigración y las tasas de empleo actuales en Canadá. Haga parte de la historia con nosotros y sea ¡Bienvenido a Canadá!